Sin duda uno de los títulos que más interés está despertando entre los usuarios es Wedge Thogs, un juego que actualmente se encuentra en desarrollo tanto para las plataformas actuales como para las consolas de nueva generación. Si ven a este hombre avisen a la policía de inmediato, se cree que va armado y es peligroso. Su argumento ambientado en un futuro cercano nos sitúa en Chicago, una ciudad donde todo está interconectado y es controlado por una inmensa red de seguridad. Desde los semáforos a las cámaras de vigilancia, pasando por las líneas del metro, los cajeros automáticos, las comunicaciones y casi cualquier dispositivo electrónico que pudiéramos imaginar. Llegando este sistema incluso aún más lejos, ya que también recopila toda la información relacionada con cada ciudadano, lo que incluye su puesto de trabajo, sus cuentas bancarias, antecedentes, penales, etc. Bajo este contexto, nosotros tomaremos el papel de Agent Tears, una especie de hacker justiciero que desde su teléfono al smartphone puede acceder a todo el sistema informático de la ciudad y usarlo en su beneficio con el fin de buscar venganza contra quienes mataron a la persona a la que amaba, tomándose ahora la justicia por su mano, encontrándose en este aspecto con una elaborada trama llena de intrigas y conspiraciones. Respecto a la jugabilidad, el título es un juego de mundo abierto, por lo que no tendremos ninguna restricción a la hora de movernos libremente por toda la ciudad, la cual estará llena de vida, pudiendo hackear a placer cualquier dispositivo electrónico, robar la información de cualquiera de los habitantes de la ciudad con tan solo acercarnos a la persona en cuestión. Y precisamente en este sentido, cada jugador podrá llevar a cabo las distintas misiones de la manera que crea más conveniente, pudiendo, por ejemplo, jugar con los semáforos para provocar accidentes o crear un atasco, momento en el que aprovecharemos el desconcierto para asesinar a nuestro objetivo. Por el contrario, también es posible tomar una actitud algo más discreta, acabando con él sigilosamente, sin necesidad de causar víctimas innecesarias ni llamar la atención de la policía, ya que nuestro personaje estará permanentemente en busca y captura, por lo que hemos de tratar de mantener el anonimato. En relación a esto, desde la desarrolladora se asegura que se trata de un juego en donde prima mucho más la planificación y astucia a la hora de afrontar cada situación por encima de la acción o los enfrentamientos directos. El sistema de combate es bastante variado, siendo posible usar más de 30 armas de fuego y también armas blancas, así como pelear cuerpo a cuerpo, encontrándonos con elementos como la presencia del tiempo bala a la hora de apuntar. Un detalle que nos ha llamado la atención es, por ejemplo, que sea posible disparar a las ruedas de los coches para de este modo deshinchar sus neumáticos durante una persecución. Además, también sabemos que nuestro personaje no tendrá disponibles todas sus habilidades desde el comienzo de la partida, así que será necesario ir desbloqueándolas poco a poco a medida que nos hacemos con el control de cada zona de la ciudad, siendo esta totalmente accesible desde el principio y pudiéndose recorrer tanto a pie como conduciendo en coche, habiendo más de 65 tipos de vehículos que podremos llegar a manejar. Ya por último os contamos que la duración de la aventura rondará las 30 horas si solo nos centramos en las misiones principales, mientras que si realizamos las misiones secundarias esta cifra aumenta hasta las alrededor de 80 horas de juego. Además hay que sumar a todo ello un modo multijugador online que estará implementado en la propia campaña, si bien por ahora no se han desvelado demasiados detalles sobre sus posibilidades. Watch Dogs tiene prevista su salida para el próximo mes de noviembre de la mano de Ubisoft, estando destinada a las plataformas PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U, además de PC y a las consolas de nueva generación PlayStation 4 y Xbox One, siendo en estas últimas donde el título promete un apartado gráfico auténticamente espectacular. Os confirmamos que el juego se lanzará completamente traducido y doblado al español, y que se podrá adquirir tanto en una edición normal como en otra de coleccionista con extras como los que podéis ver en esta imagen, entre los que se incluye en una réplica real de la máscara y la gorra del protagonista del juego, así como la banda sonora original y algunos contenidos adicionales en descarga digital. Si sigues jodiendo a todos alguien saldrá herido. Eso espero. Dicen que soy un hombre fuera de control. Pero es ahora cuando tengo todo bajo control.